Música Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas Desde que empezaste, mírame a mi pueblo Psss Eh Ya pude empezar Bueno, decime 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1, action Eso es nuestra cámara Eso es nuestra cámara Y seguir muchos años en el foro ¿Qué habéis tenido? Yo pensaba que este era un casting para latinoamerican idol Se me olvidó lo que iba a decir Es un casting No, no es un casting Perdón Ya puede empezar Soy Franco Alonso Soy la mascota Me llamo Franco Alonso Soy Franco Alonso Soy la mascota Me llamo Franco Alonso Soy Franco Alonso Los entremelones Así soy ahí, mire En serio Y se leía hasta Y yo pensaba que esto era un casting para latinoamerican idol Me han engañado Pero realmente No cambió mucho O sea Al entrar yo en un coro se formó ¿Te deseo? Dios mío Jejeje ¿Te deseo? Dios mío ¿Te deseo? Dios mío No ¿Te deseo? Dios mío Jejeje Esa parte Sí Mi deseo para el... Para... Mi deseo para el coro en este nobelo aniversario Es que nos mantengamos más unidos Es más... Mi deseo para el coro en este nobelo aniversario Es que... Que nunca se cansen de alabarlo Que... Que siempre estén allí No, no, no 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 No, no Empezó otra vez Que nunca se cansen de alabarlo Ya va porque tenía un amor Sí, yo la vi Arriba Bien, mi nombre es José No me toca Ah No Ah, dale me Jejejeje De frente aquí Ahí, ahí Eso no sale Eso no sale Eso no sale Eso no sale No, eso no sale Eso no se ve Eso no es tras cámara 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 Ahora sí me toca ¿No? No, José ¿A quién viene ahora? Viene Ronalí Oh, ya Es tan fuerte que podéis despegar el cable ¡Ya sé, Ronalí! ¡Cállate! Ajá, Ronalí ¡Cállate! Este... ¡Ronalí! ¡Bien teatro! ¡No vale No vale Ya no... No... Porque esa lo merece El señor de tu vida ... ¡La otra vez! Voy al camión ¡Ja ja 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 ju mi vida en el cuadro del cambio de una manera bastante vaya no te muevas mucho porque se puede romper desde el municipio de Lagunillas, Yosemite Garcés, Zuliavisión otra vez bien mi nombre es José no me toca ah, ah, dale ve ah, dale ve ah, dale ve ah, dale ve voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas